¿Qué tipo de profesionales necesita el mundo de la música de la hora y del mañana? Un profesional que pueda responder con criterio a las diversas dinámicas de los proyectos que involucren la creación musical. Que sea experto en su disciplina, creativo, dinámico, recursivo y capaz de encontrar soluciones a cualquier desafío. Que se apropie del lenguaje musical y pueda así proponer discursos musicales auténticos. Capaz de poner la tecnología al servicio de sus objetivos creativos. Capaz de gestionar proyectos de manera eficaz. Un profesional que está conectado con la industria musical global. Contamos con profesores activos en la industria musical, con una amplia trayectoria profesional y una excelente formación académica. Trabajamos en espacios de talla mundial equipados con la mejor tecnología. Estudiamos música haciendo música. Abordamos el estudio de la música sin discriminar géneros musicales. Estudiamos en un campus diverso y vibrante. ¡Suscríbete al canal!